CORAZÓN, QUE DE CIERTO HAY QUE TÚ Y CHINO SE ESTÁN SEPARANDO, ¿ES CIERTO O NO? NO, MIRA, YO CREO QUE NOSOTROS SIMPLEMENTE NO LE DECIMOS QUE NO A LAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS A NIVEL INDIVIDUAL, SABES, CHINO TUVO LA OPORTUNIDAD DE PROTAGONIZAR UNA NOVELA, UNA PELÍCULA, DE HACER UN DISCO DE DIEZ CANCIONES DE BOLERO, MIRA, ESTAMOS CONTENTOS CON ESO, YO CREO QUE LA VOLUNTAD DE ESTAR JUNTOS TIENE QUE SALIR DEL CORAZÓN DE CADA UNO DE NOSOTROS, SABES, DE PODER HACER PROYECTOS INDIVIDUALES PARA NO AMARRARNOS TAMPOCO Y SENTIRNOS QUE ESTAMOS A JURO, TENEMOS QUE HACER TODO JUNTOS, Y DE VOLVER A PLANTEARNOS PROYECTOS JUNTOS, SABES, NO ES QUE ESTAMOS SEPARADOS, NO ES QUE ESTAMOS JUNTOS, ES CON CARIÑO Y SIMPLEMENTE HACER LAS COSAS ORGÁNICAMENTE. PERO NO TIENEN ROSA ENTRE USTEDES, SE LLEVAN BIEN COMO COMPAÑEROS, PORQUE ESOS SON LOS RUMORES QUE SE DICEN POR AHÍ. NO, NUNCA HEMOS TENIDO ROSA, JAMÁN HEMOS TENIDO ROSA, QUIZÁS NO SOMOS TAN UNIDOS COMO LA GENTE PIENSA, O QUE LA GENTE QUISIERA QUE FUERAMOS, PERO NUNCA HEMOS TENIDO PROBLEMA, NUNCA HEMOS TENIDO ROSA, NUNCA HEMOS FALTA DE RESPETO, NUNCA HEMOS SUBIDO LA VOC, SIEMPRE HEMOS TRABAJADO EN ARMONÍA COMO HASTA AHORA. LE LLAMAMOS PARÁNDULA PORQUE FAMOSEO SUENA MEDIO TURBIO, NO? LAS CELEBRIDADES NO ESPERAN A NADIE, ASÍ QUE ÁRMATE DE VALOR Y HAZLE CLICK A ESE BOTÓN QUE Abre LAS PUERTAS A LOS A-LISTERS, LO QUE SE PONEN, LO QUE SE QUITAN Y CON QUIÉN. TODOS LOS VIDEOS QUE TE FALTAN VER, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y CAMBIA TU ESTATUS A IT'S COMPLICATED. Música Música ESTA LOCA PERO LA ADORO CON LA ALMURA Y ELA ME ADORA ENTONCES LLEVAMOS UNA MELRACIÓN PERO ES ES SENTIDA, SENTIDA, O sea Y A TE ORIE, QUE ANDAS DECIENDO? ES QUE NO ME HAYES A LAGO, NO SE CUANTO TIEMPO. Gracias.